El motivo tan estupendo como es la presentación de una exposición tan interesante en esta ocasión como esta que nos convoca, que además en su conjunto es la primera vez que puede verse en España. Es una exposición, como vais a ver, de obras de una gran calidad que muestra cómo el panorama belga fue igual de fructífero que otros que han pasado con mayor cantidad de ocasiones a la historia del arte, que incorpora aspectos singulares de la idiosincrasia del pueblo belga, que esta pintura también sirvió para hacer o para asentar la idea de país en su pueblo. Y vais a ver algunos artistas menos conocidos para el público español de una gran calidad y otros tan simbólicos e importantes como Magritte, Boldelgaard, como Thio van Rieselbeck, como Jean Torop, que fue maestro de Mondrian, por ejemplo, y otros autores que os va a explicar de forma muy profesional y con muchísima información, pero es verdad. La selección presenta un panorama que va desde el pre-impresionismo hasta el surrealismo. Es bastante fiel a lo que ya tienen en su colección, pero ellos van mucho más allá de su realismo también. Pues porque hoy día aún siguen teniendo una política de adquisición de arte contemporáneo para seguir desarrollando el panorama. Pero no es el tema que tratamos hoy. Aquí lo que va a dar es una visión de el despertar del país, de este joven país artístico. La Bélgica a bientôt 200 años, es un tout jeune país, y entonces él ha tenido mucho tiempo de construir su identidad. Bélgica es un país muy joven, va a cumplir dentro de poco de 200 años y durante mucho tiempo ha tenido esta necesidad de construir su identidad. Así que en la exposición vais a notar muchas grandes influencias internacionales, como por ejemplo el impresionismo francés, el expresionismo alemán, en fin, muchas influencias así fuertes extranjeras. Pero la particularidad del arte belga es tomar todo lo que parece interesante alrededor, pero siempre teniendo esa particularidad de ser autónomo y libre, un espíritu libre. El arte belga no le gusta los dogmas, las doctrinas, las ideas muy forjadas como grupo. Esto en cuanto a las generalidades, las ideas generales, pero siempre existen excepciones, obviamente. Aquí esta sala es un poco la introducción cronológica, pero también el espíritu que va a seguir en toda la exposición. Aquí se nota el amor belga por lo real, por la tierra, el paisaje, el instante presente. El amor por lo social, que podéis observar ahí a través de esa obra. Y en mismo tiempo, en buen equilibrio, el amor y la fanicinación por la modernidad, con las escenas de la bourgeoisie de la época que portan la modernidad. Y obviamente también el amor por la modernidad, como por ejemplo con escenas de la burguesía de la época, pues que eran vínculo de modernidad. A finales del siglo XIX, Bélgica representa la segunda potencia económica mundial. Ya no es el caso hoy día. Y hay este mundo en contraste con una enorme evolución dinámica modernista. Entonces existe este universo de contraste con una gran evolución, una gran dinámica. Pero también conflictos sociales, crisis políticas, crisis sociales extremadamente importantes. Pero también conflictos sociales, crisis políticas, crisis sociales muy importantes. Así que aquí tenemos todo ese panorama con el amor del paisaje, el amor del obrero. Perdón, perdón, eso, obrero, en fin, todos estos aspectos. Esto en cuanto a algunos elementos esenciales, pero eso nos revela todos los elementos creativos del arte de la vida. Gracias. 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 Gracias.